La canasta frutio-hortícola es un conjunto ejemplo de 19 productos que elabora el mercado modelo mediante el cual releva los precios al por mayor. Si nosotros midiéramos una canasta frutio-hortícola a nivel mayorista y vinieramos a comprar acá el mercado modelo, nosotros terminando el mes de marzo gastaríamos un 23 o un 24% menos que el año pasado para la misma canasta. Y la variación de precios entre febrero y marzo de 2011 fue de 6,4% menos. Entre las hortalizas las mayores reducciones se produjeron en acelga, 35% cuesta 9 pesos, morrón 34% 19 pesos y lechuga 16% 10 pesos. Mientras que los mayores incrementos se dieron en zanahoria 25% 20 pesos, melón 10% 15 pesos y cebolla 8,5% 17 pesos. En cuanto a frutas, el precio de la manzana se redujo 30% 16 pesos, el de la pera 12% 15 pesos y el del limón 9% 30 pesos. El incremento destacable se dio en el durazno 71% 28 pesos. Si bien no hay estudios al respecto, desde el mercado modelo observan que la brecha entre el precio al por mayor y al por menor progresivamente se amplía, realidad que se puede constatar en los puestos montevideanos.